¡Hola gatitos, peluditos y remordetes! ¡Ey yo, Gigi! Hoy estoy aquí con el señor Bobila, di hola. 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 Y vamos a hacer el tag de Harry Potter. ¿Sabes lo que es el tag de Harry Potter? Ni la más cojonega ni yo. Vale. Son preguntas que yo he buscado, en este caso son 13 preguntas, sobre Harry Potter. ¿Película favorita? Favorita, 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 es que no tengo ninguna. Supongo, a ver, las dos que se pelean más, 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 es el prisionero de Azkaban y la orden del Fénix. Pero aún así yo me decido más, más, más por la orden del Fénix. Vale. Yo creo que la que más, más, más me gusta es la de El príncipe... El misterio del príncipe mestizo. Es Dios de esa película, o sea, a mí el rollo este de las pociones me puede. Y las demás también me gustan, pero creo que es la que más, más, más. Película que menos te gusta. La piedra de Azkaban, para mí, queda muy... A ver, está muy bien, porque claro, es el principio, la de que es la introducción, pero para mí es... Claro, habiendo visto las otras, queda un poco sosa, queda un poco apagada, me falta... Más, más, más cosas épicas, no sé, eso de que la piedra, no sé qué, sí, en el título te lo dice todo. Sí, es que no... Básicamente. No hay misterio, pero es porque era una peli para ambicios. Exacto. Como película introductoria, muy bien, pero como película, a comparación con las que vienen después, se queda cortilla. Pero yo creo que me gusta menos la primera de las deliquias, porque es un tostón, o sea, es buena, pero es un tostón. Es un tostón, o sea... ¿Quién me dice? Es muy larga, es demasiado larga esa película. La segunda sí, porque tiene más acción, pero la primera parte... La primera parte, se me hace pesado, tío, es la que más me he dormido, ¿eh? Esa peli me la pones y me duermo rápido. No me digas eso. Te lo juro. Bueno, yo por mala suerte me he dormido varias veces en las películas de Harry Potter. También se tiene que decir que las horas que hemos visto las películas son las 4 de la madrugada. Es que son muy malas. Y esas horas... Son muy malas hoy. Personaje favorito. ¡Uuuh! Cosa difícil que decir. ¡No! Tengo dos. Pues di los dos. Que son los dos que más me puede... Como he dicho antes, el Sirius Black es para mí brutal. Es un personaje que es brutal. Lástima que su aparición sea tan corta, pero bueno. Aún así es muy bueno. El otro personaje que también me encanta es el Hagrid. ¡Hagrid es un amor! Me tiene loco. Es un amor. De hecho, son las dos figuras que quiero en mi colección. Sí. Y no las tengo por el dinero que pongo. Es un demasiado ca... ¡Algún día! ¡Algún día caerán! ¡Algún día! ¡Dios! Cuando toque la lotería, esas figuras caerán. ¡No! Antes de que toque la lotería caerán. Me quedo con Draco Malfoy es el amor de mi vida en Harry Potter. O sea, a mí ese chaval, no sé por qué, es el malo de la peli, por ejemplo, así y es la puta caerán. No sé por qué, pero no lo esperaba. No, ¿eh? No, no lo esperaba. Y luego, Ginny. Ginny, estoy in love con Ginny. O sea, total. No sé, son los que... No son súper importantes, pero molan mucho sus personajes. No sé, tienen un rollito ahí, que es canelita y me gusta, ¿sabes? Tienes un... No sé, sí, sí, sí. Está guay. Personaje que no te gusta. Es que me gustan todos, aunque sea lo peor de lo peor de mi es canelito. Yo... A ver, hay uno que... Ni fu ni fa... ¿Y es? ¿Quién es? Que ven... Es que no sé cómo se llama. ¿Pero dónde sabe? ¿En el misterio del príncipe? ¿Quién es? ¿Chico o chica? Es ese profesor que van a buscar a casa de ese tío. Que está transformado en sofá. Vale, sí. Ay, no sé, ahora me sale el nombre. ¡No! ¡Coño, ya está, hostia, soy gilipollas! El personaje que menos me gusta de Harry Potter es la... ¡La Dolores! ¡Gracias! ¡Dolores! ¡Dolores hambre! ¡Muérense! ¡Cállate de puta de mierda! Tío, a ver... El villano más hardcore de Harry Potter no es Voldemort. No es Voldemort. No, no, no. No es Voldemort porque al final se muere Voldemort y no es nada, no es nada. Es la Dolores. La Dolores no se muere, están todos fregados. Esta mujer, ¿qué le pasa? Yo también, es la que menos me gusta. Es la que menos. Es que no me sabe... Es que ahora hablando digo... ¡Hostia! ¡Bocilla! La Dolores Umbridge. Si Voldemort es el vapor, al lado de la Dolores es hielo. Solo digo eso. O sea, ¿quién te enamora más? En plan, de que la ves y dices... ¡Madre mía! Esa mujer. Esa mujer, no veas, ¿eh? ¿Por guapa o por papel? Por ambas cosas. Por ambas cosas sería la genie. Por ambas cosas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? A ver, la guapa... Guapa es pelirroja. Es pelirroja. Es pelirroja. Es inteligente. Sí, eso. Tiene un papel bastante... Potente la segunda película. Potente, guapo, lo que le quieras decir. Sí, aunque no esté, está. Sí, aunque no esté, está. Pero ya te digo, por guapa, la fleu de la... Para guapa, la francesa. Sí. La de la escuela, la rubia. Fleu de la... Ya pondré la foto, es que no me sale el nombre. Fleu de la... Esto lo pones en texto, ¿eh? Yo creo que por guapo y por papel, rol. O sea, va de whistler esto. Esto va de whistler. Para whistler. Por guapo y por papel, rol. Pero por... Por solo guapo... Malfoy. El draco Malfoy. El dios. O sea, a mí Ron y Malfoy son los que más, más, más me gustan. O sea... Animal mágico favorito. Bob. Lo tengo decidido. ¿Quién? Barbeek. Barbeek. Es precioso. Es... Es brutal. Es una majestuosidad. Pero yo creo que me gustan más los... Los trazo, ¿cómo se llama? Los... Los caballos. Los de Estral. Los de Estral. Yo los de Estral, o sea, los encuentro... Adorables, ¿no? Lo siguiente. O sea, Barbeek es muy mono y es muy listo. Es muy bueno. Hace un papel chupi en la peli. Pero los de Estral son muy... Los encuentro súper majestuosos. A ver, que de animales, de hecho, en Harry Potter guapos... Hay muchos. Hay muchos, porque el fénix... El fénix también es súper chulo. Es súper chulo. Y si no contamos animales fantásticos, yo, perdona, pero el bicho ese que roba dinero... Eh, desamor... Es muy mono. Es muy mono. Es muy moni. Bueno, va, sigamos. Siguiente pregunta, por favor. Villano favorito. Dolores Humphrey. Pa' mí no es mi villana favorito. No. Villano favorito. Bellatrix LeStrange. Espera, ya te cortas el rollo. ¿Quién iba a decir? Me has cortado mucho, joder. Yo Bellatrix LeStrange. Tiene su rollete ahí, gótico, chungo, y mola mato. Está pirada la cabeza. ¿Quién ibas a decir? ¿Quién ibas a decir? Snake. Pero hay que recalcar una cosa. Que es villano y no lo es a la vez. Es villano y no lo es. Tu casa de Hogwarts favorita. Este tiene más problemas que yo, yo lo tengo muy claro. Yo, Slytherin total, o sea, no me complico, pero este hombre tiene problemas porque es Gryffindor y Slytherin. A ver, a ver, hay que recalcar que he hecho cuatro veces el test de la Potter. De las cuatro veces, tres me ha salido Gryffindor. Una me ha salido Slytherin. Yéndonos por otros test, me sale más Slytherin que Gryffindor. Vamos, que tienes un cacao mental con las casas que no te quiero. Pero, ¿tú qué sientes en tu corazón? Yo siento más que soy de Gryffindor, pero todo depende del estado de mí. ¿Cuál es tu patrón? Un búfalo. Ole. A mis patrones, no sé por qué, está todo chetado. Sí, sí, está todo chetado, un señor búfalo, ¿eh? Un señor búfalo. ¡Qué guapo! Sí. El mío es un gato pelirrojo. Yo voy con los weasling todo, hasta con el gato. Hasta con el gato. Muy bien, muy bien. Hechizo favorito. El mío no es muy difícil. No, 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 es que yo ya lo sé. Sectum Sempra. Como yo. Sectum Sempra, o sea, hechizo que lo guarda todo porque son cuchillas por dentro. Es genial. Es genial. Es genial. Es que Sectum Sempra podría estar en una tortura de estas como el crucho y como el imperio, porque es tortura. Esta es un poco rompecabezas, ¿vale? De las reliquias de la muerte, ¿qué te quedas? O sea, ¿cuál elegirías? ¿La varita, la capa o la piedra de la resurrección? Entonces la capa es lo mejor. La capa es lo mejor porque no te ve nadie, evitas a la muerte. Nadie te viene a tocar la narices porque no saben ni que existe. Exacto. La capa. Y si quieres ir al cine gratis, la capa, tú. ¿Asignatura o maestría favorita? ¿Pociones? No sé por qué me mola eso. ¿Defensa contra las artes oscuras? Sí. ¿Cómo lo soy? Porque te leo la mente, soy maga. Pociones mola porque, tío, poder hacer, conseguir hacer el Félix felices. Tío, vas, vas enchufado todo el día. Ay, maga. Ay, qué bien. Yo me alegro. Tío, es lo mejor, llevo pociones. Se ha muerto un buen perro. Ay, qué bien. El pobre perro. No, te juro, llevo pociones, ¿eh? A ver, pociones está muy bien, pero yo defensa contra las artes oscuras. Va bien y está instruido en eso. Me puede. De hecho, yo creo que mi profesión en el mundo mágico sería Auror. Yo no, yo me haría profesora de Hogwarts. De pociones. Les doy Félix Félixis a mis alumnos. Vamos a hacer clases y me comió a mí. Profesor favorito. Albus Persimal Wilfried Bryan Dumbledore. Es el mejor, sin dudarlo. Pues yo creo que el mejor, mejor, mejor profesor es la señora que enseña Quidditch. Que solo sale en una película. Esa es la mejor. Porque luego nace y le hace ni puto caso. ¿Nos salen más películas? Sale la primera película que les enseña a volar. Ya está, no vuelve a salir ninguna película más. Pues hasta aquí vamos a dejar el vídeo. Son estas 13 preguntitas que... No hay más. ¿Por qué no hay más? No, no hay más. Porque así nos da para otro vídeo. Ah, no. Un pecho. Un pecho. Pues muy bien. Pues ya está, te puedes ir a tu casa. Se está muy bien ahí sentado. Adiócia. Adiós. Adiós. Ah, sí, que no salen las películas. No sale en la película. Ni nadie. Yo no sé,, los leaders. Sale que hay... Ah, blablablablablabl... Ah, blablablablabla. Hola, gatitos peluditos y regnudentes. Este señor no sabe decir la introducción. ¡Bien!